La producción aquí esta noche ayudando a todos los grupos por favor Pero queremos saber una cosa aquí ahora, rápidamente ¿Seguimos o paramos? ¿Qué hacemos? ¡Seguimos! ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¿Paramos? ¡No! Bueno, para que no haya confusión ¡No! ¿Puedo que no haya confusión? ¡Puedo volver aami! ¡No, no! ¡No! ¡Noi sé que sí, no sé si lo has hecho ¡Noi sé cómo no hay que saber si es un disting! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!